Estructura Poética de la Cueca ¿Qué es la cueca? Es un tipo de canción y baile popular que hoy en día es la danza nacional chilena. Su estructura poética está compuesta por 14 versos divididos en tres partes, una cuarteta, dos seguidillas y un remate. La cuarteta o copla, que es la primera parte de la estructura poética, es una estrofa compuesta por cuatro versos octosilabicos, es decir, cuatro versos de ocho sílabas cada uno. Presenta en rima el segundo y cuarto verso. Esta rima puede ser asonante o consonante. Veamos un ejemplo de la cueca Los Lagos de Chile, escrita por Petronila Orellana. Como podemos ver, cada verso tiene ocho sílabas. y el segundo y cuarto verso presentan rima. La segunda parte de la cueca son dos seguidillas. La seguidilla es una estrofa compuesta por cuatro versos. Los impares son heptasílabos, es decir, tiene siete sílabas, y los pares son pentasílabos, es decir, de cinco sílabas. Los versos pentasílabos presentan rima consonante. En la cueca, el primer verso de la segunda seguidilla es el mismo que el último verso de la primera. Para que este sea aptasílabo, se le agrega una molotilla, como por ejemplo, Sigamos con el ejemplo de los lagos de Chile. Todos los santos tienen verde esperanza. El que ve de sus aguas todo lo alcanza. Todo lo alcanza a Isí, lago Rupanco, que está cerca del Puegüe, lejos del ranco. Acá, como podemos ver, todos los versos impares tienen siete sílabas, mientras que los pares tienen cinco sílabas. Además, todos los versos pares presentan rima. Los de la primera seguidilla es ansa, y en la segunda seguidilla, anco. Por último, como podemos ver, el primer verso de la segunda seguidilla es igual al último verso de la primera seguidilla. Y para que se cumpla la regla de que tiene que tener siete sílabas, se le agrega una moletilla. En este caso, A y Sí. Por último, el remate, que es la última parte de la cueca, está compuesto por dos versos. El primero es un verso heptasílabo, es decir, de siete sílabas, y el segundo un verso pentasílabo, es decir, de cinco sílabas. Presentan rima consonante. Siguiendo el ejemplo anterior de los lagos de Chile, sería el lago Villarrica, cosa más rica. Como podemos ver, el lago Villarrica es un verso de siete sílabas, y cosa más rica de cinco sílabas. Y ambos versos tienen rima consonante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!